Comisión sobre Acusación contra Ministro Sante Lices abordó procedimientos a seguir. Cámara inicia debate de proyecto que crea Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Comisión de Familia recibe testimonio de chilena abandonada en Italia tras fallida adopción. Ante Comisión de Defensa, trabajadores reclaman anuncio de no construir tercer dique en Asmar. Comisión de Agricultura aprueba en general proyecto que regula el etiquetado de la leche. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en materia noticiosa en la Cámara de Diputados. Vamos a partir contándoles que la Comisión sobre la Acusación Constitucional contra el Ministro de Salud, Emilio Sante Lices, abordó los procedimientos a seguir. En la jornada, los parlamentarios recibieron la exposición de la Secretaría de la Instancia Legislativa sobre cómo se desarrollará el trabajo y los plazos que tendrá esta comisión, que estudia el nivel acusatorio en el marco del protocolo de objeción de conciencia que fue declarado ilegal por la Contraloría. El martes 12 de junio vence el plazo para que el Ministro de Salud, Emilio Sante Lices, presente su defensa a la acusación constitucional que parlamentarias del Partido Comunista, PPD, PS y Frente Amplio impulsaron contra el Secretario de Estado por el protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales y que luego fuese declarado ilegal por la Contraloría. Luego de esta fecha, la comisión tiene hasta el 19 de junio para analizar los antecedentes recabados, las exposiciones presentadas y elaborar su informe y posteriormente emitirlo a la sala. El presidente de la comisión, Jorge Ratje, explicó que sus integrantes son abogados y conocen el procedimiento. No obstante, quisieron dar a conocer los puntos a seguir, ya que las sesiones serán televisadas para darle mayor transparencia a su labor. Ver algunos aspectos de interpretación de la normativa para evitar algún tipo de conflicto y de diferencia que se puede suscitar dentro de la misma comisión durante la tramitación. Hay que tener presente que el plazo para que nosotros sesionemos y entreguemos el informe es de seis días. Por lo tanto, la idea es poder evitar cualquier dilación y discusión infructuosa o estéril en lo que significa la tramitación y la recepción de las pruebas. Por lo tanto, hoy día se pretendió delucidar cualquier aspecto que pudiera llevar a una discusión y que finalmente nos tomara más tiempo de lo necesario de lo que significa en este caso un problema particular en esta situación. El diputado Renato Garín dijo que los legisladores de la comisión ya se encuentran trabajando en los invitados para defender las respectivas posturas dentro de este espacio. El día viernes a las 12 del día vence el plazo fatal para la presentación de los invitados. De mi parte lo haremos hoy día mismo, día jueves, para poder estar con más tiempo. Y a nuestro pensamiento creemos que tenemos todo el espacio institucional para poder desarrollar un buen trabajo, tener un informe en tiempo y forma y que la sala conozca esto con todos los daños posibles. La instancia parlamentaria está integrada además por los diputados Diego Sharper, Ramón Barros y Marcos y La Vaca. La Cámara inició el debate del proyecto que crea la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Durante la sesión los parlamentarios concordaron en la necesidad de crear una instancia técnica permanente donde se aborden políticas contra la discriminación y violencia que afecta a las mujeres. Debido al gran número de inscritos decidieron continuar con las intervenciones en la sesión del próximo martes 12 de junio. Conforme a agilizar el trámite de diversas iniciativas que buscan corregir vulneraciones de derechos la sala de la Cámara de Diputados inició el estudio de un proyecto de acuerdo que modifica el reglamento de la corporación para crear una comisión de la mujer y la equidad de género de carácter permanente. La iniciativa que fue aprobada por unanimidad durante su trámite en la Comisión de Constitución busca que el poder legislativo y en particular la Cámara de Diputados implemente una acción afirmativa de la garantía, defensa y promoción de derechos a las mujeres, a la diversidad sexual y a la equidad de género creando un nuevo espacio para la discusión democrática especializada en estas materias de importancia para el país y el mundo. Tal como lo explicaron las diputadas Carol Cariola y Maite Orsini. Este es un proyecto de ley que se convoca como proyecto de acuerdo ya que solamente se revisa en la Cámara de Diputados es un acuerdo interno para crear una comisión permanente de mujer y equidad de género. Aunque parezca increíble, durante muchísimos años desde que recuperamos la democracia, han pasado 28 años en nuestra Cámara de Diputados todos los temas relativos a la mujer, a la equidad de género han sido debatidos en la Comisión de Familia y Adulto Mayor o en otras comisiones como Trabajo, Constitución u otras y donde muchas veces lamentablemente terminan siendo las últimas prioridades o sea, nosotros lo hemos visto en una serie de proyectos de ley que hemos presentado en los últimos años una agenda de género que hace relación por ejemplo al proyecto de ley igual pega igual paga que es para igualar los salarios entre hombres y mujeres el de sala cuna universal, el de fuero parental el de sin consentimiento de violación proyectos de ley que tienen que ver con la eliminación o sea, el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia o sea, hay el del condón femenino que son una serie de proyectos de ley que son de materia de género, de mujer, de equidad pero que sin embargo no están tramitados que están durmiendo en las comisiones porque no son una prioridad todas las comisiones debiesen incorporar a la hora de legislar una perspectiva de género a la hora de generar legislación creemos que hay muchas leyes que son urgentes y que están en distintas comisiones en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Derechos Humanos en la Comisión de Familia que no son prioridad y que duermen en el Congreso hace años entonces crear una comisión permanente, técnica, específica de género si bien no soluciona los problemas de fondo porque somos nosotros desde el Frente Amplio y desde esta diputación quienes pensamos que solamente una modificación estructural al sistema que nos ordena en Chile va a terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres sin embargo, aunque no solucione el problema de fondo se avanza a la hora de generar políticas públicas que ayuden a terminar o a cortar la brecha entre hombres y mujeres El texto señala también que en Chile la desigualdad de género ha sido una constante histórica y que como consecuencia de la actividad de las organizaciones y movimientos de mujeres se ha podido ir situando como una preocupación que el Estado no puede dejar de observar y resolver así lo explicaron los diputados Gustavo Sangüesa y Erika Olivera A nivel de gobierno está el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y se iba produciendo una diferencia entre lo que se va legislando y la comisión todos los temas de mujer estaban dentro de la comisión de familia y de adulto mayor pero yo creo que tenemos que ajustarnos también a la realidad a lo que se está manifestando hoy en día en la calle y en diferentes organizaciones este movimiento viene de una larga data yo creo que los triunfos que se han ido logrando en el tiempo han sido importantes pero no son los necesarios yo creo que tenemos que trabajar hacia una sociedad que efectivamente no existan diferencias desde la cuna desde la cuna tanto en el aspecto de cuál es el destino de una persona por el lugar donde nace y ahí tenemos que trabajar en disminuir las diferencias como sociedad y también por su sexo el que nace hombre o nace mujer hoy en día tiene una diferencia que está radicada en algunos temas legales por ejemplo el que la mujer que se divorcia no se pueda casar inmediatamente y el hombre sí uno tiene que agradecer a los diputados hombres porque también ellos están hoy día entendiendo todas estas necesidades están entendiendo y no solamente los diputados sino que el hombre en general yo ayer veía a través de los noticieros las marchas que se realizaron en la región metropolitana y veía que personas adultas, personas de la tercera edad hombres de la tercera edad acompañaban a sus esposas, a sus nietas, por sus nietas porque decían por mis nietas los letreros me parece súper lindo y me parece genial que ellos también estén hoy día dando esta lucha por sus nietas, por sus bisnietas que van a venir a futuro y por todas las mujeres que hoy día también están buscando que ser reconocidas, que exista esta equidad y que también las mujeres están diciendo somos capaces y dentro de la sociedad todos podemos actuar por igual con los mismos derechos, con las mismas exigencias también así que yo creo que esto va a seguir avanzando pero como lo dije adentro siempre desde el respeto esta modificación reglamentaria continuará debatiéndose el próximo martes 12 de junio la comisión de familia recibió el testimonio de una chilena abandonada en Italia tras una fallida adopción la instancia estableció contacto con una joven que hace 15 años fue abandonada por la familia que la acogió inicialmente un caso muy similar al de Greta la menor de 9 años que se encuentra en Roma luego de que fracasara su proceso de adopción realizado por el Sename el caso de la menor de 9 años cuya adopción fracasó en Italia pese a su gravedad no es algo inédito a comienzos del 2000 hubo varias adopciones de niños chilenos aprobadas por Sename sin embargo no todas resultaron exitosas es el caso de Evelyn Bustos quien tras ser adoptada en 2004 por una pareja de italianos terminó abandonada y viviendo en varios hogares de menores la joven que hoy tiene 26 años accedió a relatar su testimonio los diputados de la Comisión de Familia de la Cámara y vía Skype contó su historia y la dura vida que ha llevado por no tener familia ni tampoco nacionalidad un relato con fuerte carga emocional tal como lo señaló el diputado Raúl Soto es una de las cosas más fuertes desde el punto de vista emocional que me ha tocado vivir en estos primeros meses de esta legislatura y probablemente la más fuerte que me toque vivir en los cuatro años digamos por el nivel de carga emocional que traía la historia de una niña que tuvo una adopción fallida en Italia hace 15 años que era precisamente de un hogar del Sename de mi distrito, de la comuna de Quintetilcoco y nos contó prácticamente toda la historia de cada uno de los traspés que sufrió en su vida y que lamentablemente la tiene hasta el día de hoy digamos con un trauma emocional bastante importante para el diputado Gustavo Sangüesa el tema es grave porque siembra además la duda razonable sobre cuántos procesos fallaron y cuántos niños han pasado por esta dolorosa situación La lección que nos deja es que esto pasó hace 15 años y si uno piensa inocentemente quiere decir que ha pasado durante 15 años lo mismo con diferentes niños que por diferentes circunstancias no logra concretarse la adopción pero finalmente quedaban a la deriva y a la deriva y por lo que nos planteaba Evel en su relato además sin la nocianelidad del otro país lo que le impide obviamente desarrollar diferentes actividades En esa línea la diputada Natalia Castillo dijo que el caso relatado conmueve e insta a acelerar las gestiones para lograr el retorno al país de Greta que hoy vive una situación similar Es imposible no conmoverse no remecerse por completo con lo que vimos con el testimonio de Evelyn ella fue abandonada en Italia luego de haber sido adoptada por un matrimonio heterosexual que la abandonó en Italia y creemos que hoy día lo que no podemos permitirnos es que situaciones como las de Evelyn se vuelvan a repetir hay un caso muy parecido en relación a una niña que está hoy día en una situación muy parecida a la de Evelyn que está en un hogar en una residencia en Italia y que nosotros hemos hecho como comisión de familia todas las gestiones posibles para poder lograr la pronta repatriación Los parlamentarios agregaron que insistirán ante la Cancillería para que se logre cuanto antes traer de vuelta a la niña al país a lo que se suma afirmaron la necesidad de perfeccionar la ley de adopción para evitar que hechos como estos se repitan Y ante la Comisión de Defensa los sindicatos de trabajadores profesionales y empleados de los astilleros y maestranza de la Armada ASMAR de Talcahuano manifestaron su preocupación esto por el anuncio de que no se construirá el tercer dique que era esperado luego del maremoto del 2010 Trabajadores de los tres sindicatos de los astilleros y maestranza de la Armada ASMAR de Talcahuano reclaman la construcción de un tercer dique inquietud que manifestaron a los parlamentarios de la Comisión de Defensa En mayo se descartó esta idea que habría sido comprometida El comandante en jefe de la Armada Julio Leiva anunció que no se construiría el tercer dique Se explicaron condiciones actuales del mercado por lo que se optará por construir embarcaciones como el rompehielos programada para 2022 En tanto el ministro de Defensa Alberto Espina explicó que el proyecto se descartó por la necesidad de empleo rápido que se requiere en la comuna de Talcahuano Noticia que preocupa a los trabajadores por la posible pérdida de empleos y por la falta de modernización al interior de la planta que no ocurre desde 1970 El presidente de la Comisión de Defensa Manuel Antonio Mata explicó que por el momento no existe el financiamiento para el tercer dique de ASMAR Talcahuano empresa autónoma del estado que en la actualidad alberga 2.600 trabajadores El legislador de C agregó que ni ASMAR ni la Armada cuenta con estos importantes recursos por lo que los trabajadores demandan al gobierno que se financie la construcción del dique El tema que ellos plantean es la pronta construcción de un nuevo dique el número 3 y además para satisfacer demanda y respecto a los diques número 1 y 2 actualmente en funcionamiento el alegato de ellos es que además se encontrarían en una deficiente mantención y conservación de los mismos y que no estaríamos quedando atrás básicamente digamos a iniciativas similares en el Callao, Perú en un nuevo puerto en el Ecuador y obviamente no frente a las nuevas condiciones que hoy día se observan en el canal de Panamá con la doble vía y entonces el alegato es dónde están esos recursos necesarios 150 millones de dólares lo que cuesta este nuevo dique ¿no? El diputado Mata afirmó que se trata de una decisión a uno definitiva por ello invitarán a representantes de ASMAR a la comisión para abordar el tema asimismo se oficiará el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que informen sobre las vías marítimas y la capacidad de transporte de carga que existe en el país y la comisión de agricultura aprobó en general el proyecto que regula el etiquetado de la leche los legisladores se manifestaron conformes con el resultado de la iniciativa y destacaron que esto ayudará a los consumidores a tomar las decisiones correctas y a apoyar a los productores lecheros nacionales con un amplio respaldo se aprobó en la comisión de agricultura de la cámara de diputados la idea de legislar en torno a un proyecto nacido en dos mociones refundidas que avanza en perfeccionar el sistema de etiquetado de la leche la presidenta del grupo parlamentario Alejandra Sepúlveda se manifestó muy conforme con el resultado y destacó los propósitos de la iniciativa legal la comisión ha aprobado seguir discutiendo el tema y lo más importante aquí es cómo protegemos al consumidor en relación a un producto tan importante para la familia como es la leche y que sepan el origen de esa leche y que sepan si es reconstituida esa leche si es una leche de origen extranjero de origen nacional que se viene directamente del sur de Chile o no pero lo más importante es cómo protegemos al consumidor y que sepan qué es lo que está comprando y lo segundo también es cómo con esto se reactiva el sector lechero nacional porque a mí no me cabe la menor duda que un consumidor nacional que un consumidor de una familia chilena va a preferir alimentar a sus hijos con leche fluida directamente de la vaca producida por la pradera chilena El diputado Javier Hernández también se mostró satisfecho por la aprobación del proyecto y coincidió en que la iniciativa traerá beneficios concretos para los consumidores y para los productores lecheros de Chile Y es a eso lo que nosotros estamos apostando al consumidor que tenga mayor información y que pueda discriminar y que esto regule de alguna forma y mejore la posición que tienen los productores frente a la industria La industria hoy día tiene una posición dominante de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica y por lo tanto creemos que hay que equilibrar la cancha nivelar la cancha y para eso este es un primer paso importante para ese objetivo El segundo es con lo que prometió el Presidente de la República en su cuenta pública del primero de junio que dice que el factor determinante para la agricultura chilena la asociatividad o sea el conjunto de los agricultores para que en conjunto hagan fuerza frente a los mercados nacionales e internacionales Según adelantaron los legisladores la Comisión continuará recibiendo opiniones directamente en terreno para lo cual se realizará una sesión en el sur de Chile donde se espera sostener reuniones con productores lecheros y expertos de las universidades locales entre ellas de la Universidad Austral y respecto a audiencias la Comisión recibió a altos directivos de Nestlé encabezados por Jimena Corvo gerente de la División de Lácteos quienes explicaron antecedentes de la industria al tiempo que reafirmaron su compromiso con la producción nacional expresado en inversiones por 230 millones de dólares en los últimos 10 años para concretar nuevas fábricas lácteas y para apoyar a los productores del sur chileno sin embargo respecto de la iniciativa legal los ejecutivos expresaron sus reparos particularmente por entender que ello ya viene siendo regulado por otras vías más adecuadas tal como especificó Jimena Corvo Creemos que el reglamento sanitario de los alimentos cubre bastante bien los temas que se quieren legislar y es una buena mesa para discutir en el mismo reglamento sanitario donde están todos los expertos digamos que pueden modificar eventualmente el reglamento sanitario por ende no necesariamente hay que legislar y creo que la preocupación nuestra es pensando en el consumidor si el día de mañana hay un etiquetado lácteo que dice este producto está más procesado que este otro que se yo al final la señora Juanita enfrentada a la góndola va a decir este es bueno este es más o menos y este es malo y eso al final lo que puede hacer es contraer la demanda y eso no es bueno para nadie en la cadena conforme a lo evaluado por los diputados de agricultura el proyecto podría ser despachado a la sala hacia fines de junio y de esta forma llegamos al final de la presente edición de frecuencia legislativa le agradecemos su sintonía y les recordamos que el detalle de todas estas noticias siempre lo puede encontrar en nuestra multiplataforma en sus diferentes formatos audiovisuales a través del www.cámara.cl muchas gracias por habernos acompañado siga junto a Cámara de Diputados Televisión www.cámara.cl www.cámara.cl www.cámara.cl